Bienvenidos a este resumen informativo TV de triple W sonoraora punto com en este sábado ya seis de abril el último sábado de esta pascua y el último sábado para disfrutar de muchas familias de vacaciones al menos de las escuelas. Aquí iniciamos con toda la información y mira le comentamos que si en estas vacaciones le tocó o fue consciente y guardó un poco de dinero. Felicidades pues este sábado seis de abril se va a aplicar otro gasolinazo por cuarta ocasión en el año se va a aplicar un aumento al precio de las gasolinas. Esa ocasión será de once centavos. La gasolina magna costará once pesos con veinticinco centavos mientras que la premium once ochenta y uno y el diésel viene quedando en once pesos con sesenta y uno centavos. En información local el sindicato de trabajadores académicos de la Universidad de Sonora, el Estado anunció que el próximo lunes ocho de abril van a cerrar los accesos a la propia Unison. Esto será de las siete de la mañana a las nueve de la noche. Jorge Rautri, secretario general, dijo de ese sindicato del Estado, dijo que esta medida es de presión ante la falta de acuerdos de la revisión salarial por parte de la administración de la propia Universidad de Sonora. Y mientras tanto, el rector Heriberto Orijalba Monteverde reprobó las acciones de los sindicatos santoacadémicos como de empleados que paralizan labores en la Unison, los cuales, dijo, afectan obviamente a principalmente a estudiantes, pues aún no concluye el proceso de negociación lo anterior ante el cierre de rectoría que se registró este pasado viernes como medida de presión y confió en evitar la huelga que está programada para el próximo 16 de abril. En información también del Estado para atender el rezago y necesidades de las comunidades indígenas del Estado, el gobernador Guillermo Padrés Elías firmó el acuerdo de coordinación del programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas que contempla una inversión de ciento ochenta millones de pesos solo para el estado de Sonora. Y mire, en información más local, hasta este viernes, Bahía de Quino ya contabilizaba la afluencia de algo así como tres mil personas, en su mayoría jóvenes que disfrutaban de la semana diabla y se reforzaron los operativos de seguridad, pues tan solo en la madrugada de jueves se detuvieron a siete personas en estado etílico, en estado de ebriedad. Más en información del Estado, en la colonia Luis Donaldo Colosio, en la fronteriza Nugales, fue localizada una persona ejecutada e encobijada con huellas de tortura y aún no ha sido identificada. El camino de Hermosillo aprobó en sesión extraordinaria prorrogar hasta el próximo treinta de abril la aplicación del cinco por ciento de descuento en la base de impuesto previal y la no aplicación de los recargos en el mismo periodo. En información del Estado, también ya más de delegados que están tomando protesta, le comento que Ulises Cristópolos Ríos fue nombrado delegado estatal de SmartNAT y se comprometió a fortalecer las políticas ambientales de México y Sonora. Él ya tomó protesta, mientras que Javier Hernández será el próximo la próxima semana, cuando se haga cargo de la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y bueno, este próximo domingo en prácticamente toda la República Mexicana se deberá de adelantar una hora el reloj, esto por el horario de verano, obviamente, mientras que en el Estado de Sonora es la única entidad que no participa por razones netamente comerciales con la misma frontera que existe con Arizona y con Estados Unidos, no participa en este programa. Pero bueno, fuera del Estado de Sonora se deberá de adelantar el reloj una hora y sobre todo aquellas personas que van a viajar en avión el próximo domingo, hay que tener en cuenta que los horarios se modifican, se modifican los horarios de los vuelos, obviamente, de todos los transportes en la República Mexicana. Con esta información estamos llegando al final de este resumen informativo TV del www.sonoraora.com por su atención, como siempre, muchas gracias.